Hola gente, ¿cómo están? Estamos en Somos Charrúas y otra vez en una nueva Uru Trivia con Facundo Valer. Facu, otra vez en el canal, ¿cómo andás? ¿todo bien? ¿Cómo estamos? ¿todo tranquilo? Tranquilazo acá, el último capítulo vimos que Nico Virin hizo 7 y dijo, Facu no me pasa ni a palio. Va a estar ahí, va a estar peleada la cosa igual, igual yo al Facu me lo como. Así es, ahora te lo estoy diciendo en vivo y en directo, Facu. ¿Estás viendo? Te como papá, te como en dos panes. Está difícil, está difícil. ¿Está complicado? Sí, sí, mamá. No le pasás ni a palo, ¿no? Y vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno, fácil, te explico más o menos cómo son, son 5 preguntas múltiple opción, todas relacionadas con el full uruguayo, con la selección y el full uruguayo en general. Después vas a tener 3 imágenes que vos vas a ver en pantalla, te va a aparecer ahí. Y son 3 imágenes relacionadas con equipos del full europeo y un equipo sudamericano tenés. Y después también son imágenes también que vos tenés que ver. Según la imagen tenés que adivinar el jugador uruguayo que es. Ahí creo que te lo pusimos bastante fácil. Dale, así que vamos a empezar. ¿Cuánto aviso Nico? ¿Cuánto aviso Nico? ¿Cuánto aviso Nico? 7 de 10. ¿7 de 10? 7 de 10. ¿Está? Te veo motivado. Bien, vamos arriba. Bueno, va la primera pregunta. ¿Cuál fue el resultado de la última Supercopa entre Nacional y Liverpool? A, 2-3 para Liverpool. B, 2-4 para Liverpool. C, 2-5 para Liverpool. Tiempo. 4-2 para Liverpool. 4-2 para Liverpool. Sí. La respuesta es correcta. Bien show. Bien show. Ay, ay, ay. Nico debe estar temblando de la casa. Yo no quiero decir nada. Pero creo que Nico debe estar temblando de la casa, ¿no? Sí, me lo pongo atrás. ¿Sensaciones de la primera pregunta? Bien, bien. Fácil, fácil. Fácil. La primera es fácil. Después se viene a complicar. No me maté. Dame un changüí. No, no. ¿Se puede atinar como ingua y hueso? A ver. Nunca. Nadie me lo propuso. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, a ver. Cuando que vaya a la mano. Cambiar de pregunta se puede. Bueno, vamos a empezar por la primera imagen del equipo europeo. Que es este. Ahí entré. Entrá y fíjate. Tenés 15 segundos para pensar. Nico Virín dijo. El golero siempre es clave. Siempre dijo eso. Así que. Está loco. No conozco a nadie, boludo. ¿Eh? No conozco a nadie. Y ahí hay mucho italiano. No sé. Pa, me mataste vos. No, no la saco ni loco. ¿No? No, no, no la saco, no la saco. El Napoli. No, te iba a decir el Napoli. El Napoli. Si está ospina en el arco, muchacho. Los nervios. La concha, mi madre, vos. Iba así el Napoli, que está ahí, vos. El Napoli, muchacho, está ahí. Ospina en el arco. Y bueno, no la sacaba ni loco igual. Aunque la mire traía a seguir. No, madre, bueno. Ahora, ¿qué hago? Taco para atrás para que no me aparezca la... Ahora sí, andás para atrás. Ahí va. Ahí va. Y ahora, bueno, una de dos. Mal. Mal ahí. Patinaste. Mucho que deseas. Mucho que deseas. Y bueno, ahora tenemos la tercera pregunta. Esta de múltipla opción también. Y es la siguiente. ¿Cuántos goles hizo Cavani en la eliminatoria para ir a Rusia 2018? Fue el goleador de las eliminatorias. ¿Ocho? ¿Nueve? ¿O diez? ¿Cuántos? ¿Ocho? ¿Nueve o diez? Ah, pero vos me matás también. Oh, es facilísimo. Si tiro así, ya pierdo de una. Y bueno, no sé. ¿Querés consultarlo? ¿Ocho, nueve o diez? ¿Ocho, nueve o diez? ¿Se puede pensar? ¿Pero cuánto? Lo que pasa es que está difícil. Pará. No estarás haciendo trampa, ¿no? Nunca. Me la juego, me la juego, me la juego. Me la juego. Me la vas a poner nueve. ¿Nueve? ¿Seguro? ¡Diez no más! Sí, nueve. ¡Es diez! ¡No! ¡Madre, vos! ¡No, es diez! ¡Es diez, muchachos! ¡Es diez! ¿Cuál pará? ¿Cuánto hizo Nico? ¿Siete? Hizo siete. A ver, te quiero divinar todas. Ahora adivino todas porque tengo tremendo, huevo. ¡De una! Y ahora se viene el jugador que tenés que adivinar. Esta es fácil. Vale. Si tiene una fiesta, compañero tuyo fue. ¿Está? Vale. Sergio Leal. Vale, un poco. Sergio Leal, así. Un poco te morí. Va. Ahí te llevó. ¡Eh! ¡Me llevó! Sí. ¡Ah! ¡El pajarito Valverde! ¡Claro, muchachos! ¡Bien! Está buena. Esa está buena. Esa me gustó. ¡Bien! ¡Bien ahí! Bueno. Va. Dos de cuatro. Bien. Tranquilo. Tranquilo. Remando. Escuchá. Si un poco todo danos. Mirá que si querés pasar a la final, ya que pases cinco, ya estás bien. Así que... Está, está, está. Entonces está. Voy dos de cuatro. Dos de cuatro va. Por ahora. Ah, lo gano, lo gano. Y acordate, termino siendo campeón. Porque voy a estudiar para la próxima. Ah, está. Bueno. Ahora tenemos la quinta pregunta. Y esta es importante. Para vos y para tu carrera. Así que tenés cuidado. Pensala. Ya me mataste, ya. Me comprometiste. Dale. ¿Cuál año se fundó Plaza Colonia? Ah, mi loco. ¿1915, 1917 o 1918? Bueno, el 17 de un año después que salimos campeones, ¿no? Pará. ¿19? ¿19? ¿19? ¿1915, 1917, 1918? Ah, 1917 o 1918. Están en 3 a 2. Pues me acuerdo que hice... Hice un gol en los 100 años. No, en 1917. ¿Seguro? Segurísimo. Porque fue un año después que salimos campeones. Segurísimo. La respuesta es correcta, 1915. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Se picó la cosa. Se picó la cosa. Yo no quiero... ¡Michá! 5 de 3. No, no. 5 y va invocando 3. Ahí va. 5 de 3. 3 de 5 al revés. 3 de 5 en realidad. 5 de 3 imposible. Vale. Bueno, ahora viene la imagen de otro equipo europeo. A ver, no sé si es europeo o sudamericano. Voy a ver porque no me acuerdo. Pero te voy a tirar la imagen. Está, este es equipo sudamericano. ¿Pronto? Ahí va. Ahí te la tiré. Papi, yo estoy seco para esto, vos. ¿Tocaste ya la imagen? Sí, sí, sí. Estoy mirando. Sí, obvio. Pero yo qué sé qué cuadro es. Un colombiano arriba. Hay un uruguayo por ahí. ¡Santo, borré! No sé. ¿Vos qué decís? Dejame mirar, va. Sí, sí. River, eh. Te hice unísimo. Sí. La respuesta es correcta. Es River. Bueno. Pero pará, escuchá. Me mató la formación porque el boche de la cruz no juega ahí. Bueno, en realidad la formación que estaba en la... En la Comebol estaba así, hecha. No, no. Son unos tranzas, vos. Son unos tranzas. Y bueno, la Comebol. Nosotros le dimos bola a la Comebol. ¿Cómo me había puesto la formación ahí? Notable, notable. Así que, ahora no me venga a hacer cosas raras, que me venga a protestar, me va a pedir los puntos. Nada, nada de cosas raras. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Cuatro, cuatro de seis, cuatro de seis. Cuatro de seis. Y ahora se viene la séptima, que es una pregunta de múltiple opción también. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos equipos no salió campeón de primera división? A. Central. B. Rampla. C. Cerro. ¿Cuál es el primero? Central. Central español. R. Rampla. Y Cerro. Paj. Caste, contestá. Y... Central. ¿Central? No, no, ni loco, ni loco, ni loco. ¡Ay, muchacho! ¡Arriesgá! 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 Lo que pasa es que está difícil. ¡Arriesgá! Dale que vos podés. Cualquiera. ¡Ah, sí, dale, dale! Voy con Central, voy con Central. Con Central. La respuesta es incorrecta. Era Cerro. Era Cerro. Era Cerro, muchacho. Era Cerro. Central salió campeón, sí. Salió campeón en la década del 80. ¡Ah, salió! No se la jugó la amateur. Así que... Ahora tenemos otra de los jugadores. No tengo margen de error. Si pierdo, si erro ahora, pierdo. Contra el Nico. O empatar, en realidad. Claro, pero si llego a rar ahora, ya no llego. ¿Cómo de no? Si ya voy a rando 3. ¿Vas rando 3? Ah, claro. Es verdad, de verdad. ¿Ahí te llegó? Sí, pero se me fue enseguida. Entró y salió al toque. No me dio nada para nada. Ahí. ¿Ahí? ¡El Rodri Formento! ¡Ja, ja, ja! ¿Seguro? Segurísimo. ¡Es Rodrigo Formento! ¡Hijo de puto! ¡Esa está buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más bien! ¡Bien! ¡Escuchá! ¿Cuánto voy? 5 de 8, ¿no? 5. 5 de 8. Bueno, por ahora vas empatado con Valentín Espano y Seba Gómez que fueron los primeros que participaron. Así que vas bien. Por ahora vas empatado. ¡Tal! Ahora tenemos al otro equipo. Tenemos otro equipo más y después tenemos el... Y después tenemos la última pregunta. Bueno, ahora te toca adivinar el equipo y el equipo es el siguiente. A ver si lo adivinás. ¿Pero de dónde es eso vos? Entrá ahí y fijate. Es fácil. Es fácil. Son todos de Europa, muchachos. ¡Jogaron Champions! ¡Vamos arriba! ¡Taku! Sí, pero no sé, boludo. Es fácil. Es fácil. ¿No? ¿No se te ocurre? Lo veo muy pensativo, Facundo, la verdad. ¡Ah, mal, mal! No lo saco ni loco. ¿No? Es muy fácil. Cuando te lo diga, te vas a querer matar. No, no, no lo saco ni loco. Un equipo así, cualquiera, random, que se tenga a la cabeza. El Atlético de Madrid. ¿Seguro? Sí, no sé. ¡El Atlético de Madrid, Macu! ¡Claro! ¡Es goble al marco, muchachos! Hoy te vas a ir a Nápoles y me cagué, vos. ¿Viste que soy un cagón? ¡Claro! ¡Tago Black! ¡Lodi! ¡Felipe! ¡Zabit! ¡Escuchá! ¡Vos te pensás que yo sé dónde es O'Black! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo qué sé! ¡Bueno! ¿Cuánto va? ¡Seis de ocho! ¡Va seis de ocho! ¡No, seis de nueve! ¡Pará, no me cagué! ¡Seis de nueve! ¡Seis de nueve! ¡Pará! ¡A ver, pará! ¡Ahora no la voy a contar porque ahora me hiciste dudar! ¡No, no, no! ¡Seis de nueve! ¡Sí, sí! ¡Seis de nueve! Igual se va a ver en el video a ver cuántas son. Así que... ¡Escuchá! ¡Pero si tiro el comodín tengo una más! ¿Eh? ¡Sí! ¡Tengo comodín! ¿Comodín de qué tenés? ¿De otra pregunta creés? ¡Claro! ¡Pará! ¿De dónde creés que salga la pregunta, muchachos? ¡Tengo otro! ¡Pes, chico, que la preparaba! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, ahora tenemos la última pregunta y esta es la decisiva. Esta es la que te deja. ¿Abajo de Nico o empatar a Nico? ¡Vale! ¿Está? Bellavista, una vez sola salió campeón del Uruguayo. ¡Se mató! ¡También! ¡Pará! ¡Es la última! ¡Es la más difícil, muchachos! ¿Tiene fácil o difícil acá? ¿En qué año se consagró campeón por primera y única vez Bellavista? ¡Pará, pará! ¡De vuelta, de vuelta! ¿En qué año? ¿En qué año se consagró por primera y única vez Bellavista? A. 1990 B. 1991 C. 1992 Tiempo ¿1990, dijiste? 1990 1991 y 1992 Fue la única vez salió campeón, ¿no? ¡Una única vez! De primera división Ya ¿Es al embocón, Nico? No, porque son preguntas totalmente distintas Ya, ya, ya Tienes que tirar Ya, ya, ya 1990 porque me gusta el 1990 Porque soy una mamá ¿Seguro? Sí, no queda otra La respuesta es correcta Me lo merezco una pregunta más Evita y decir que hice 8 de 10 No, no se fue vos No se fue Igual, escuchá Igual soy uno de allá arriba, ¿no? Con el Nico Son 4 y los 2 están primero Nico y vos Así que Falta todavía Creo que va a estar difícil ¿No hay desempate? No Después se va a jugar Cuarto y final Semifinal y final Capaz hay que clasificar a los cuatro Ah, bien Bien Así que Capaz que en una de esas Estás ahí A la pelea No creo que Que pase más gente Pero Difícil Bien Difícil Viste Por cagón Por cagón no gané Por cagón no gané Viste Por cagón no ganaste Era el Napo Pues no decías el Napo Y vos Y me robaste Y me dije Dije Tiré la N Y dije No, no voy a decir Un hinchastre Mejor me callo Bueno Pacu Le empataste a Nico ¿Qué tenés para decirte Nico? Chá Igual Al Nico Le gané En una Que no hicieron Teníamos que contestar Pregunta Hasta los 100 segundos Me lo comí en dos panes ¿Te lo comiste? Voy arriba Ah, bueno Bueno Pacu Nico Retó A Villoldo ¿Vos a quién tenés Gara de retar A esto? Voy a retar A uno de plaza Dale Dejáme pasar A ver A Alfea Anduesa Anduesa ¿Lo sacás? Sí Sí, sí, sí Obvio Ah, bien Alfea Anduesa Reto Que juega en Wander ¿No es? Ese mismo Está Así que Hay que atomizar ahora Al Fede Sí, obvio Obvio Yo le digo Yo le Lo etiquetamos Como la otra vez Está A mí que va a arrugar Igual No, no se caga Ni loco Porque mirá que Villoldo ya arrugó Me parece Porque no Así que Bueno, Pacu Muchas gracias Por participar Bueno, muchas gracias a vos Esperemos que Que esté a la final Vamos a ver qué pasa Dale, vamos arriba Vamos arriba Bueno, gente Espero que les haya gustado Si les gustó Denle like Suscríbanse Pacu De vuelta un placer Y nada Esto es Somos charrúas Nos vemos Chau